¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol! 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 ¡Gol de Saúl! La cruza pega en el palo por dentro. A la contra cazado el Atlético de Madrid. El error atrás del español no llega a despejar. El central diestro no llega a despejar y eso deja solo a Saúl. Para que cruce, para que bata Pacheco. En Mudez el RFB Stadium se adelanta el Atlético. ¡Marca Saúl! ¡Español cero! ¡Atlético de Madrid uno! Toma y tienen que dar la decisión. Claro que no tienen la tecnología a esa altura. Claro, no hay tecnología de gol. ¡Var! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Ha debido González González encontrar la toma buena! ¡Atención a este gol de Var que puede sepultar al español! ¡Marca el segundo el Atlético de Madrid! ¡Gol! ¡Gol! ¡Español cero! ¡Atlético de Madrid uno! ¡Madrid chuta a Correa! ¡Rechace! ¡Gol de Carrasco! ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Que puede estar sentenciando al español en su caminar por salvarse! En el segundo 14 de la segunda parte rechaza Pacheco, Carrasco fusila a placer, Español 0, Atlético de Madrid 3. La crónica evidentemente y su titular destacado es puede bajar en Valencia. ¡Gol del Español! ¡Gol de Monte! 64 de partido, si se cree todavía se puede, a cortas distancias es difícil pero no imposible, Español 1, Atlético de Madrid 3. ¡El pueblo perico, José Lugo! ¡Golazo! ¡Gol del Español! ¡Si se cree y se trabaja se puede en el lema del Cholo! ¡Si se cree y se ataca! ¡Lo firma el Español! ¡Hay partido con un cuarto de hora! ¡El Español pelea por la vida! ¡Marca José Lugo de penalti, Español 2, Atlético de Madrid 3! ¡Es Pechela yo creo, no! ¡O Pechela! ¡Estaba Guido detrás! ¡Sí, sí, sí, estaba Guido detrás! Tienen que atender al jugador del Getafe porque se marchaba hacia portería, no lo ha dudado el Español. ¡Vamos! 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 ¡Milagro perico! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Gol! 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 ¡Está pasando un milagro! Está pasando un milagro en Barcelona, Pini da Sousa a Vinicius, señoras y señores, empate el español de 0-3 a 3-3, deberse en segundo empatar el partido, van a pasar cositas en Barcelona, español 3, Atlético de Madrid 3.